Continúa la jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Independiente del Valle vs. Kumbaya, parte de jugarse en el Estadio Banco Guayaquil a partir de las 19 horas. Por un lado Independiente del Valle llega a esta jornada 3 de la primera etapa de la Liga Pro 2024, logrando 3 puntos en condición de local al imponerse por 3 a 1 a Barcelona Sporting Club. Con esta victoria el cuadro del Valle se ubicó en la cuarta posición con 6 puntos. El día de hoy buscarán sumar los 3 puntos en condición de local ante el cuadro de Kumbaya, para de esta manera seguir ubicado en la parte alta de la Liga Pro, ya que su principal objetivo es poder ganar esta primera etapa del campeonato ecuatoriano. Por su parte Kumbaya llega a esta nueva jornada de la primera etapa de la Liga Pro 2024, cayendo en condición de local en la jornada pasada por 3 a 1 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, derrota que los tiene ubicado en el puesto 13 con 0 puntos. El cuadro de Kumbaya sabe que debe empezar a sumar puntos en esta Liga Pro, si es que no quiere verse comprometido más adelante con la zona del descenso. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy? ¿Será Independiente del Valle o será Kumbaya? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!